Soy agua, plaga, cielo, caza, plaga Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Esclavo con las cosas humanas Con las cosas de la vida Con las cosas de la vida Fui niño con una teta, techo mal Más miedo, cujo, grito, llanto Más miedo, cujo, grito, llanto